Bueno, en este tutorial les enseñaré cómo descargar Assassin's Creed Revelations Bueno, tenemos que abrir esta página, este link se los dejaré en la descripción del video Abrimos esto para poder descargar el torrent del videojuego Entonces le damos click en descargar torrent Y acá nos aparecerá, abramos la carpeta de ubicación Si, nos queda esto, damos doble click Y entonces nos sale la carpeta donde la vamos a descargar O sea, en este ejemplo es Downloads En esta parte debemos dejar todo seleccionado, no podemos deseleccionar nada Aquí lo que debemos comprobar es cuánto pesa más o menos El videojuego está pesando entre 4 y 4.6 GB Lo único que debemos hacer es dar click en OK Depende de nuestra conexión a internet Puede ser rápida la descarga o puede ser lenta O no es seguro cuánto se demora descargando Aquí nos aparece Yo no lo voy a descargar porque pues yo ya tengo el videojuego descargado Entonces pues no lo necesito Ustedes pues sí lo dejan obviamente descargando Ya digamos el videojuego descargó Entonces quedaría en esta carpeta, ¿cierto? En esta carpeta Nos quedaría un... Todos estos archivos, son archivos raros Si a ustedes no les aparece esta carpeta Valacrip Entonces deben de ir al primer archivo O sea, Valacrip parte 1 Y darle en click derecho Extraer aquí Y él nos va a extraer todo, todo, pues todo lo que tengamos Yo pues les voy a hacer el ejemplo Ahí nos va a descargar a extraer lo que es Las características que debemos tener como sistema operativo Y todo eso para poder que nuestro videojuego corra Y nuestra imagen ISO Ya pues enseguida les mostraré Bueno, aquí estamos terminando de extraer los archivos Eso pues tarda un poquito No, no mucho Ya está finalizando Listo Ahora sí, vamos a abrir la carpeta Valacrip Es importante que lean este archivo Y pues es un blog de notas Donde nos dicen Qué tipo de sistema operativo debemos tener Todo pues Para que ustedes no puedan poner el computador lento Ni no puedan tener problemas De quién es el autor Toda la descripción Pero pues eso por ahora no compete Esta es la imagen ISO Recuerden que debemos tener descargado el DEMON TOOLS Para poder realizar el montaje de la imagen ISO Entonces podemos dar aquí Click Y simplemente nos aparecería Pues buscamos la ruta donde esté nuestro imagen ISO Y vamos a clicar en abrir Eso aparece acá ya Assassin's Creed Revelations Y le damos en este botón No sé si lo alcanzan a ver acá En montar Entonces damos click en montar Listo Entonces después de dar click en la montar imagen Nos aparece pues Ejecutar Autorong by Victorval.exe Damos click aquí Entonces 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 ya le hago Y Acepto Y acepto Y Acepto Y Acepto Y Acepto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!